Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí para escuchar la conferencia, el seminario de investigación del doctor Julio Alberto Mendoza Mendoza, que se titula La hiperrealidad y sus aplicaciones. Agradecemos mucho la participación del doctor Julio en este segundo simposio de mecatrónica y computación dentro de la unidad Lerma y dentro del área de investigación de sistemas de información y ciencias computacionales. Entonces, agradeciendo de nuevo, doy la palabra al doctor Julio. Ok, ahí me escucho, se estaba filtrando un poquito de sonido. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí. Bueno, voy a presentarles un poquito sobre un tema nuevo que estamos desarrollando, se llama hiperrealidad. Yo soy Julio Mendoza y pueden encontrar mi correo, es el del IPN o también me pueden encontrar en Facebook, en el, ¿cómo se llama? En la página de Aerobot que se pueden encontrar ahí en esas páginas y bueno, es una colaboración de la UNAM con el IPN. En la UNAM estamos en la Facultad de Ingeniería, el grupo de mecatrónica con el doctor Víctor González y en el Poli pues es un grupo un poco más grande que en el que estoy participando con personas de Lupita, con personas del CIDT, con personas del SIC, con personas de SCOM, etcétera, ¿no? Ok, vamos a dar primero una definición por componentes de lo que es la hiperrealidad, ¿no? Entonces, por sus componentes es la combinación de la realidad aumentada, el haptics, la realidad real, la operación y la portabilidad. Ahí vemos una imagen, este, realmente no dista mucho este concepto sobre lo que ya tenemos actualmente. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues personas que utilizan la haptics pero con una realidad virtual inmersiva. De hecho, pues si nosotros vemos este tipo de lentes están diseñados para que percibamos un ambiente pues virtual e interactuemos dentro de ese ambiente virtual. ¿Por qué pongo estos comentarios que están entre paréntesis? Porque mucha de la ciencia que estoy ahí mencionando como que ya hasta tiene un nicho muy específico, ¿no? Si nosotros hablamos de realidad aumentada, ¿con qué lo asociamos? Pues con este tipo de lentes que aparecen en esa imagen. También lo asociamos con una especie como de códigos QR, donde nosotros al utilizar el celular y visualizar ese código QR, o tipo de código QR, pues va a aparecer una imagen virtual sobremontada en la realidad, ¿no? Se pueden hacer más cosas, pero digo, básicamente es lo que realizan las personas en estos tiempos, ¿no? Es lo que uno asocia inmediatamente cuando escucha estas ideas. Cuando nosotros pensamos en haptics, pues obviamente a nuestra mente también viene el desarrollo de guantes, ¿no? ¿Qué es haptics? Pues es la capacidad de sentir mediante instrumentos robóticos vestibles objetos virtuales, ¿no? El otro componente, pues no hay mucho que decir, es lo que vivimos, la realidad real. El cuarto componente es la teleoperación. La teleoperación con que lo asociamos, pues básicamente con brazos robóticos actuando a distancia, ¿no? Yo hago algo aquí, pues se repite algo con un brazo robótico en el otro lado del mundo. Y la portabilidad con que lo asociamos, con que nosotros podamos llevar nuestros sistemas en el cinturón, en el bolsillo, y pues básicamente esos son los cinco componentes de la hiperrealidad. Vámonos con otra definición, definición por uso. Ahí pongo una computadora porque básicamente es eso. Una computadora es una entidad que consta de software y de hardware, ¿no? En nuestro caso, para la hiperrealidad, el software va a ser la realidad aumentada y el hardware va a ser el haptics. Es decir, sustituyo la idea que yo tengo preconcebida de que es una computadora y la reemplazo por lo que les estoy mencionando. Y bueno, su definición formal sería una plataforma computacional para la interacción de realidades con retroalimentación tactovisual o bien hacia todos los sentidos. A diferencia de la realidad aumentada que nosotros conocemos, que básicamente es la interacción con objetitos virtuales superpuestos en nuestra realidad, mediante una retroalimentación puramente visual, aquí también podríamos tener una retroalimentación táctil, ¿ok? Entonces, esa sería la definición por uso de la hiperrealidad. Los usuarios, ¿a quién está destinada esta tecnología? Bueno, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser inteligencias artificiales o pueden ser robots. Esta imagen que les estoy presentando, pues es una de las capturas de pantalla que realicé en la patente que sometí en mitad de este año. Le comentaba, esta patente la sometí al WIPO, también conocido como el OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, básicamente yo lo que estoy patentando no es la tecnología, no es la ciencia, sino es la forma de utilizarla. Es lo mismo que vendría siendo, por ejemplo, Apple cuando te vende una computadora. Apple no patenta sus computadoras. Apple, más bien, Apple no patenta la computadora. Apple patenta sus computadoras. Es decir, una computadora que tiene algunas carencias específicas o que tiene algunos agregados específicos. Nosotros ya sabemos que sus carencias, pues es que no tiene los puertos que una computadora normalmente debe de tener y te los vende por separado. Bueno, pues es algo parecido. Otra de las cosas que se patentan, por ejemplo, es el método de software. Entonces, el método de software, pues podemos verlo con un sistema operativo. Es distinto el Ubuntu, del Windows, del Mac. Entonces, muy posiblemente Mac, muy posiblemente Windows tienen patentes de su software, que no es propiamente de su software, sino de cómo trabaja su software. ¿No? Sus métodos. Entonces, en esa figura lo que nosotros podemos ver son dos personas jugando tenis y perreal. Ajá. ¿Por qué tenis y perreal? Bueno, si nosotros vemos cuidadosamente a sus manos, ahí lo que tenemos son dispositivos hápticos enfocados a las manos. Guantes hápticos, ¿vale? Y estos guantes hápticos les permiten sentir raquetas y les permiten sentir bolas de ping pong. ¿Ok? Y esas raquetas, esa bola de ping pong, este, incluso el escenario propio del ping pong, pues no existe. Está sobrepuesto en una mesa real. Ajá. Pero los usuarios los visualizan a través de qué? De realidad aumentada. Y la pueden visualizar a través de los lentes inmersivos que les acabo de mostrar, perdón, o bien de Smart Glass, cualquiera de las dos es esa opción. En una de estas opciones, bueno, lo que se agrega es la realidad montada en video a un ambiente virtual, que sería en el caso del casco inmersivo, o en el caso del Smart Glass, perdón, sería el objeto virtual sobrepuesto en el ambiente real, ¿no? Que es lo que hacen los Smart Glasses. Ahora bien, ahí también vemos una cámara. Es la representación de un sensor midiendo la posición del guante háptico. ¿Por qué es relevante medir esta posición? Porque la operación de la hiperrealidad es ver si existe un contacto espacial, entre el dispositivo háptico y el objeto virtual, ¿ok? Si existe una superposición, es decir, un contacto espacial, entonces podemos hacer operaciones como mover el objeto, tocarlo, pasárselo al otro jugador, etcétera, ¿no? Ahí lo que también podemos ver, este, hacia su lado inferior derecho, pues es básicamente una computadora que es la que se encarga de posicionar el objeto virtual y de coordinar las posiciones, este, de los usuarios, ¿no? Entonces, esta computadora puede, por ejemplo, estar conectada al internet, puede, por ejemplo, estar conectada a un GPS, puede tener un módulo de posicionamiento infrarrojo, etcétera, para conocer las ubicaciones de los usuarios. Entonces, pues básicamente la figura nos muestra un montón de marcos que son los que se usarían, ¿no? El marco usuario, el marco sensor, el marco computador, el marco háptico, el marco sensor, que en este caso viene siendo una cámara, el marco del, ¿cómo se llama? Del visor, entre otros, ¿no? Ejemplos de uso. Este, como les había dicho, puede ser útil para la teleinteracción, la teleoperación y el aislamiento social. De hecho, pues esta idea se me ocurrió ahorita en esta pandemia, ¿no? Yo dije, bueno, ¿será suficiente que hagamos una interacción puramente visual como la que estamos haciendo en estos momentos? O podríamos agregarle una componente, pues táctil, ¿no? Para que yo, por ejemplo, les pueda compartir no un archivo, sino un objeto. Es decir, desde este lado, con los componentes descritos en la lámina anterior, yo les podría, por ejemplo, mandar una esfera, mandar un cubo y ustedes, obviamente con el hardware y software necesario, pues podrían sentirlo, ¿no? A lo mejor en su correo electrónico no solo tendrían, tienes un mensaje, sino tienes un objeto. Y ese objeto, pues lo podrían agarrar y enviar a una impresora 3D, si así quisieran, ¿no? Este, bueno, aplicaciones. Pueden ser en deportes, en medicina, en ocio, en artes, en diseño, en sexualidad y afecto, en laboratorios y bibliotecas hiperrealistas. Entonces, un ejemplo en el uso de deportes puede ser en fútbol y tenis hiperrealista. Digo, la explicación del tenis, pues se las acabo de dar, pero bueno, aquí en esta otra lámina viene complementado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir en esta otra lámina? Que este juego puede realizarse con los usuarios en distintas partes del mundo. Aquí estoy ilustrando uno en Alaska y otro en Siberia, ¿no? Este, pero este juego también puede ser, por ejemplo, fútbol. Puedo tener un equipo, este, en México y otro equipo en Alemania. Y entonces, los 22 jugadores de ambos equipos, pues tienen dispositivos hápticos, obviamente, bueno, los que los tendrían en las manos serían los porteros, pero el resto los tendrían en los pies, ¿no? Este, obviamente cada jugador equipado con sus casquitos, este, sus visores, pues, y pues lo único que existirían son los jugadores y las canchas, pero ni el balón, ni el, ni la portería, pues serían reales. Incluso, este, los jugadores en México estarían visualizando una representación aumentada de los jugadores en Alemania. Entonces, esa sería una aplicación. Tiene sus problemas. Más adelante voy a decirles cuáles, ¿no? De hecho, ahorita con lo que estoy mencionando, muchos ya pueden inferir que, pues, va a ser un, una fiestota en el manejo de gráficos, ¿no? Y en el manejo de datos. Bueno, vamos a continuar. Otra de estas aplicaciones puede ser en medicina, este, y en capacitación laboral. De hecho, la parte que ahorita estoy trabajando con los colegas de la UNAM es en la parte de cirugía. Ellos están desarrollando, pues, en estos momentos, este, técnicas de intuición artificial aplicadas a la saturación de personas, perdón, a la suturación de personas. ¿Qué es esto? Pues, acocer a las personas una vez que hayan sido abiertas, ¿no? Operadas. Pero, pues, este, las aplicaciones que actualmente tenemos de ello, ya las conocemos, el robot DaVinci. Podemos hacer teleoperación de ese robot para que haga ese tipo de sutura, ¿no? Pero imaginemos que, este, tenemos una recreación virtual de un paciente que está siendo operado. Y sobre esa recreación virtual nosotros hacemos el procedimiento de sutura. Obviamente, va, también va a tener sus problemas ahí, que es la precisión. Este, pero bueno, también puede utilizarse para un simulador. ¿Para qué un simulador? Ahorita que estamos aislados, podemos tener un equipo de estudiantes de medicina desde sus casas, obviamente con sus guantes aumentados, con sus, este, perdón, con sus guantes hápticos, con sus, este, lentes de realidad aumentada, realizando pruebas, pruebas, ajá, en un dummy o en un, este, objeto virtual, pues. Y, bueno, ellos están interactuando con cada, con cada uno de los otros integrantes, con cada uno de los otros estudiantes de medicina, realizando la operación de un, pues, de un ser humano virtual, ¿no? Este, obviamente, involucrado en la realidad, ¿no? Con una proyección en la realidad. Tal vez cada uno de ellos tiene una mesita en su casa donde se está proyectando que, pues, el, el paciente y lo están operando. Incluso puede ser que lo estén operando con, este, cómo se llama, bisturí reales, obviamente restringidos con el movimiento del, este, guante háptico. Otro ejemplo puede ser ahorita que aparecieron los memes estos, este, pues, los dibujillos estos que estaban haciendo, ¿no? Algún trollillo por ahí, este, en, en los chats y memes. Normalmente, en chats y memes, ¿qué es lo que hacemos? Pues, nos limitamos a texto y a mandar, este, algún, algún dibujillo, algún ícono, ¿no? Imagínense lo que les decía hace rato, en vez de estar mandando un dibujillo o ícono, yo le envío, por ejemplo, a algún conocido, alguna novia, este, algún colega, pues, un objeto, ¿no? Este, en vez de enviarle, por ejemplo, el meme de un corazón, pues, le envío un corazón en 3D que del otro lado lo podría sentir, ¿no? Entonces, esto sería de utilidad en el ocio. Otra utilidad, bueno, puede ser en el chat, a lo mejor vamos caminando y en vez de estarnos jorobando con nuestro celular, porque de hecho, pues, es la nueva posición del, del hombre moderno, estar ahí prácticamente doblado viendo la pantalla del cel, este, me pongo mi, mis dedales, ajá, limitado obviamente a que sean los dedos, no toda la mano, y mi visualizador, en este caso, pues, unos smart glasses o como les había dicho, unos, este, lentes de realidad, este, inmersiva, ajá, y, este, pues, puedo, en sobrepuesto en la realidad, pues, mientras voy caminando, visualizar un menú. Entonces, ese menú, este, puede tener componentes táctiles, yo puedo con los dedos sentir, por ejemplo, botoneras y poder estar interactuando, pues, con mi interlocutor del otro lado, ¿no? En vez de que sea solo un chat limitado a una pantalla y, pues, un teclado de computadora. Otro ejemplo puede ser a nivel artístico, este, retomemos, por ejemplo, lo que les había dicho de los deportes y, en vez de elementos deportivos, pues, agreguemos instrumentos musicales. Entonces, podríamos tener una orquesta, este, hiperrealista, donde, pues, este, los instrumentos musicales no existen, pero los ejecutantes los pueden sentir y visualizar. Y, más allá de sentir y visualizar, pues, obviamente, tienen un componente de software que, dependiendo de dónde vayas tocando, pues, genera un sonido, ¿no? Y toda la combinación vaya a una bocina principal o a bocinas particulares y, pues, sea una orquesta, ¿no? Y no solamente una orquesta, puede tener aplicaciones, pues, también de entrenamiento, este, dentro de tu casa, ¿no? Las razones por las cuales no compramos instrumentos musicales son dos. Una de ellas es porque son sumamente costosos en algunos casos y otra de ellas es porque, este, pues, son sumamente ruidosos, ¿no? Y no queremos despertar a nuestros vecinos, sobre todo, pues, los que vivimos en, pues, sitios compartidos o, este, departamentos. O simplemente, pues, no queremos despertar a nuestros familiares cuando están durmiendo a medianoche, ¿no? Entonces, bajo el mismo concepto, podríamos tener instrumentos, este, hiperrealistas y el audio, pues, iría audífonos, ¿no? Entonces, este, podríamos estar practicando todo el tiempo que queramos sin molestar absolutamente a nadie o podríamos recibir la versión demo de algún instrumento musical, tal que antes de comprarlo, pues, nosotros ya lo probemos, ¿no? Y no nos arriesguemos a un gasto excesivo de dinero. Ajá. Otra aplicación, pues, puede ser a nivel diseño. Este, como les decía, les puedo enviar un objeto. Entonces, ese objeto, pues, tú del otro lado, sin tener herramientas reales, le puedes hacer algún tipo de edición. Yo te mando, por ejemplo, un cubo y tú del otro lado le haces, este, achaflanados, le haces, este, curvaturas, le haces suavizados, le agregas curvas, le agregas, este, relieves, lo que tú quieras. Y, pues, ya, este, sin que exista el objeto, tú lo mandas a imprimir y, pues, así funcionaría, ¿no? Sería como una nueva, este, perspectiva del cat cam. Sexualidad y afecto, pues, también, este, imaginemos que del otro lado del mundo, pues, tenemos a nuestro perrito en un departamento, ¿no? Y nosotros, pues, no lo vemos desde hace dos días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este, proyectamos una imagen de nosotros en una bill pantalla, como lo que estoy haciendo, y le empiezo a hacer ruidos. Obviamente, pues, el animal se va a acercar hacia la pantalla para verme, ¿no? Porque aparte de, este, pues, mi imagen, pues, me está escuchando. Ajá, pero, pues, yo de este lado del mundo tengo mi guante háptico y tengo una recreación, este, hecha por alguna cámara que esté monitoreando ese cuarto de mi perro, de mi mascota, mi gato, si así quiero, ¿no? Entonces, pues, yo lo podría estar sobando y el perro tal vez me pueda estar sintiendo si tiene un chaleco puesto, ¿no? Y ese chaleco tal vez tenga, este, alguna función de generación de presión o generación de calor. Entonces, cuando yo de este lado estoy pasándole la mano, el perrito la está sintiendo. Y lo mismo, pues, podría ser aplicado, este, a cuestiones eróticas, ¿no? Este es una industria súper grande y lamentablemente, pues, en México no la pelamos por pena o qué sé yo, ¿no? Pero el punto es, si nosotros nos metemos a, a, este, los foros de Springer, si nosotros nos metemos, este, a los congresos, pues, ya tiene años de realización y de explotación, ¿no? De hecho, hay un área completísima que se llama dildonics en esa área y este, este tipo de tecnologías hiperrealistas, pues, también puede ser aplicado ahí. Otro tipo de aplicación, pues, puede ser en laboratorios y bibliotecas hiperrealistas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la sierra? En la sierra, biblioteca enorme equipadísima, ¿no? Equipadísima considerando, pues, que tenga, pues, varios volúmenes de libros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues, tratar de enviarles este y, este, sus interfaces, este, hápticas y visuales, ¿no? Entonces, yo les programo una, pues, biblioteca aumentada con una colección de libros, este, tales que los alumnos de allá, los niños de allá, pues, puedan acceder, puedan verlos, puedan tocarlos y, pues, ese sería una aplicación, ¿no? Lo mismo que les había dicho hace rato, laboratorios, este, tengo un profesor, este, allá en Lópita que, pues, ahorita se queja mucho de estos tiempos porque no puede entrar a utilizar su torno, no puede entrar a utilizar sus fresadoras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Este, poner allá in situ un robot cartesiano que se limite a qué? A controlar palancas, a controlar botoneras del torno y, pues, este, con mi interfaz hiperrealista estar viendo el torno, estar sintiendo esos botoncitos y estar interactuando con él sin necesidad de estar allá, ¿ok? Entonces, les digo, tiene un montón de aplicaciones. ¿Cuáles son los retos? Como ya se habrán dado cuenta varios, pues, es el manejo de gráficos. Pero eso se puede sobrellevar si en vez de un render tridimensional, que es lo que todo el mundo le estaría apostando ahorita, pues, apostamos por líneas. Ajá. En vez de hacer una reconstrucción del grupo, del equipo de fútbol que esté en Alemania con personas altamente tridimensionales, altamente realistas, tal vez la pueda hacer con los monitos que ahí tengo en pantalla, ¿no? Con un dibujo que podría ser un... que muy posiblemente al estarse manejando gráficamente, pues, no gaste tantos recursos como una representación 3D muy formal, no muy compleja. Tal vez, en vez de querer interactuar con una pelota, pues, yo interactué con su representación, que vendría siendo algo bidimensional, como un circulito, ¿no? Entonces, digo, son formas de empezar. Nosotros sabemos que cuando inicia la tecnología lo hace de forma muy, este, muy, muy burda, ¿no? Como los teléfonos celulares de los 80s, que eran básicamente unos ladrillotes enormes, ¿no? Y actualmente, pues, se hicieron un poquito, pues, bastante más chiquitos. Entonces, se puede empezar con lo mismo. En vez de tratar de generar este gráfico súper complejos tridimensionalmente, tal vez manejar gráficos de líneas. Ajá. Y esto, pues, este, no consume tantos recursos computacionales para recrear, este, la experiencia, ¿no? Este, hiperrealista. Otro de los retos es la coordinación sensorial. Este, tenemos interactuando varios sistemas, ¿no? Este, uno de ellos, pues, es la frecuencia visual. Nosotros sabemos que visualmente nos actualizamos, ¿cómo es el cine? A 24 por segundo, ¿no? Este, otra de ellas es la frecuencia táctil. Ahí sí no les tengo el dato, pero son distintas. Ajá. Entonces, coordinar esa frecuencia visual con esa frecuencia táctil, pues, ya no es tanto un reto, ¿no? Pero coordinar lo que les acabo de comentar con la frecuencia de actualización web, si trato de enviar este, una situación hiperrealista entre yo y otra persona que esté en Japón, pues, ese sí es un reto, ¿no? Otro reto es la frecuencia de actualización de los datos. Como les había dicho, entre más complejos sean los datos que yo estoy enviando en mi, en mi ambiente hiperrealista, pues, obviamente, hasta puede ser que tenga pantallazos azules o se pasme la transmisión, ¿no? Entonces, la idea es reducirlos a lo mínimo posible, tal vez una representación bidimensional. Otra de ellas es la portabilidad. Este, los lentes estos, este, inmersivos, como les había dicho, ya tienen años en el mercado. La razón por la cual actualmente no los vemos, este, aplicados, por ejemplo, a nuestros celulares de una forma super masiva, es porque le resultan incómodos a las personas. Entonces, tal vez en vez de estar tratando de hacer que las personas tengan estos cascotes ahí, pues, pensar que hay que desarrollar cuestiones más, este, portátiles. Por ejemplo, los lentes que traigo puestos o los lentes de sol que la mayoría de las personas utiliza en su vida, ¿no? Entonces, tal vez no enfocar esta tecnología al uso de, este, lentes inmersivos, sino de lentes inteligentes, como los smart glasses de Google. Ajá. Otra cuestión de portabilidad, pues, es en las tarjetas de desarrollo. Yo creo que otra de las cuestiones por las cuales no hemos visto el incremento de estas aplicaciones en nuestra vida actual, es porque todas están ancladas a un equipo de alto procesamiento, ¿no? Estamos prácticamente anclados a una computadora. La idea es pasar de que las computadoras que estén haciendo este procesamiento de la realidad hiperrealista, pues, no sean, este, pues, unos servidores enormes, ¿no? Sino tarjetas de desarrollo como la Odroid, como la Raspberry Pi, ¿ok? Otra de las cuestiones, pues, es la transferencia de datos. Estas ya son un poco más computacionales. ¿Por qué es un problema la transferencia de datos? Porque la persona que se está moviendo en Japón me puede estar enviando, pues, este, la posición de sus dedos, la posición de sus piernas, y yo la puedo sentir de este lado de México uno o dos segundos después, ¿no? Entonces, hay algunos, este, enfoques actualmente realizados que se basan en, este, predicción e interacción. ¿Qué es predicción e interacción? Que en vez de estar monitoreando los datos directamente capturados, estoy, este, generando una aproximación de ellos mediante algún observador o filtro. Por ejemplo, un filtro de Kalman, por ejemplo, un observador Luenberger, por ejemplo, este, un observador basado en inteligencia artificial. Un ejemplo, un concepto bien interesante, un predictor de movimiento. Perfecto. Ajá. Nosotros ya tenemos predictores de texto en nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, vamos a generar una palabra y ni siquiera la tenemos que completar, simplemente se genera una como predicción de lo que yo estoy tratando de escribir. Digo, tiene sus problemas, ¿no? Este, muchas veces estamos tratando de escribir algo y se autocompleta con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero sería, digamos, el enfoque. En vez de estar, este, proyectando de cada lado, este, una imagen o movimiento real, bueno, pues proyecto una imagen de predicción, ¿no? Y la voy actualizando con el movimiento real, ¿ok? Otro problema, pues, es la portabilidad. Ah, bueno, esto ya se los había hecho, se repitió. Perdón, otro, otro problema es la vestibilidad. Este, si nos vamos a esta lámina, pues, está bastante problemático de que lo usen las personas, ¿no? Porque, pues, este, está muy robusto, ¿no? Este, básicamente son unos guantesotes que parecen unas tenazas y, pues, este, este visor, ¿no? Que prácticamente es tener una pantalla pegada a tus ojos, ¿no? Es incómodo durante mucho tiempo, pero, bueno, este, a lo mejor para utilizarlo en, no sé, una hora de clases sería adecuado. O, bueno, tratar de hacer, este, ¿cómo se llama? Guantes que no funcionen con situaciones mecánicas, sino con situaciones más térmicas, situaciones más de presión, que es lo que están desarrollando en el Tecnológico de Munich, o lo que está, por ejemplo, ahorita patentando Sony y Facebook, ¿no? Que son, este, pues, guantes hápticos que funcionan con base a calentamiento de fluidos, ¿ok? Este, en vez de estar pensando en estos, este, lentesotes, pues, pensar en los lentes que traigo puestos y simplemente superponerles un objeto virtual. Y, pues, básicamente son las aplicaciones, la definición y los problemas que se tienen. Este, ¿tenemos alguna pregunta del otro lado de la presentación? Pues, muy bien. Este, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Los que están aquí adentro de la sesión están plenamente identificados. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor, levante su mano mediante, mediante, bueno, su mano virtual y yo le cedo la palabra, por favor, si alguien tiene dudas. En principio yo voy a, bueno, ok, Rogelio. Rogelio tiene una, una pregunta, por favor, adelante, Rogelio. Mi pregunta sería, aproximadamente, viendo cómo avanza todo esto, ¿en cuánto tiempo viviríamos en una, en una, este, sociedad ya totalmente virtual? Digo, sé que es algo tremendito. Bueno, pues, esa respuesta va a depender del país, ¿no? Este, algunos países como Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, pues, ya tienen desarrollos sorprendentes, ¿no? Y, pues, en nuestras sociedades, obviamente, no llega a la par. De hecho, bueno, eso nosotros lo sabemos con cualquier tipo de tecnología. Lo que, en los 80, por ejemplo, algo ya estaba del otro lado del mundo, en Japón, aquí llegaba 20 años después. Actualmente el tiempo se ha reducido un poco, ¿no? Estamos hablando de que si algo ya está disponible masivamente en Japón, llega tal vez tres, cuatro años después a México. ¿De qué depende básicamente esto? Como les había dicho, uno de los problemas es la transmisibilidad de los datos. Este, actualmente incluso nos estamos peleando con la incorporación del 5G, que es precisamente para que yo envíe una cantidad supermasiva de datos y no me esté limitando a interactuar con monitos de primaria, con este, circulitos, sino con personas, este, generadas tridimensionalmente con un alto realismo o con esferas, este, pues, bastante tridimensionales, ¿no? Entonces, primero hay que esperar a que estén disponibles los canales de comunicación, como el 5G, pero podemos empezar a desarrollar las aplicaciones desde nuestros laboratorios. ¿Cuáles aplicaciones? Bueno, lo que les había dicho, algunos módulos para realizar entrenamiento laboral. Ahí tal vez no tengamos la necesidad de que se conecten cientos de personas, sino tal vez, no sé, una docena para realizar una actividad, ¿no? Tal vez en vez de estar pensando en un juego de fútbol de 22 personas, lo conveniente sería iniciar con un ping pong entre dos usuarios, ¿no? Entonces, empezar con niveles relativamente pequeños de unidades de usuarios y después irlo escalando conforme existe la tecnología para transmitir esos datos, ¿no? Otro de los problemas que tenemos, pues, es el procesamiento. Este, como les había dicho, el propósito de estas tecnologías es que sean portables, que sean vestibles. Ajá. Uno de estos problemas, pues, es la computadora. La computadora portable o vestible, pues, no tiene las capacidades que tendría la computadora que tenemos en nuestro escritorio. Digo, los celulares actualmente son muy poderosos, pero ¿cuál es su problema? Bueno, que si yo los empiezo a utilizar al máximo, tal vez en un par de horas, pues, ya se quedaron sin batería, ¿no? Y tenga que estar permanentemente conectado a algún suministro auxiliar. Entonces, yo respondería esa pregunta en dos vertientes. Trabajando en líneas de transmisión de datos y trabajando en líneas que provean la suficiente energía a nuestras computadoras portables. Ajá. Espero haber respondido a la duda. Perfecto. Este, yo te, yo te iba a hacer una pregunta muy similar. En los aspectos, en los aspectos sociales, no, no hay algo de trabajo, digamos, realizado al respecto, porque yo entiendo la tecnología. O sea, en el aspecto tecnológico lo veo, pues, no sé qué tan viable. Yo creo que sí es viable. Yo creo que sí es factible. Nada más hay que llevar un ritmo de desarrollo de tecnología como el que llevamos. Pero en el aspecto social, no sé si hay algo de, de este, sí, sí, sí hay algo de avance en ese sentido. ¿Cómo lo tomaría la sociedad o estaríamos capacitados como, como humanos para entrar en esta, en esta hiperrealidad? ¿Tú cómo lo ves? Pues, yo siento que es factible de que luce la sociedad porque la sociedad es altamente visual, ¿no? Y aparte de ser altamente visual, la sociedad demanda entretenimiento. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en el aislamiento. O sea, este, necesitamos realizar actividades que vayan más allá de lo que podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Entonces, si yo puedo interactuar con otra persona que está del otro lado del mundo, por ejemplo, con ustedes, a un nivel que vaya más allá de compartirles una presentación, de compartirles mi voz, de compartirles posiblemente mi video y, este, compartir el tacto, yo siento que sin problemas, ¿no? Este, quizás el mayor problema, como les dije hace un momento, es en las interfaces. Las interfaces están muy, este, burdas actualmente, están muy grotescas. O sea, son, pues, básicamente unas pinzotas que se tienen que sobreponer en tus manos, ¿no? Entonces, no son situaciones que sean muy cómodas. Un adolescente lo ve bien, un niño lo ve bien, no hay problema, ¿no? Pero, ¿qué tal si es una persona que tiene que pasar horas utilizándola? ¿Qué tal si es un adulto mayor? Obviamente, pues, le va a molestar tener esas interfaces. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? Y, de hecho, ya se está desarrollando. Les acabo de explicar, la mayor competencia que ahorita tengo es Sony y es el propio Facebook. Este, es el realizar interfaces que pasen de las tecnologías que actualmente utilizamos para haptics, que son puramente mecánicas, a haptics que sea, este, táctil, que sea, este, basado en presión, que sea basado en calor, ¿ok? ¿Por qué? Porque pasaríamos de unas interfaces grotescas a unas interfaces, pues, prácticamente que serían guantes, ¿cuál es el problema con los guantes? Pues, nosotros lo sabemos, las personas empiezan a sudar, ¿no? Entonces, este, se tendrían que hacer también pruebas de ergonomía, ajá, pruebas de uso a larga duración. Una forma de mejorar esto de que estemos sudando usando este tipo de guantes, a pesar de que ya no sean tan, tan enormes, pues, es agregándole, no sé, este, algún tipo de ventilación, algún tipo de agujero, pues, como serían los, estos tenis, este, crocs. Como les había dicho, otro problema es en la parte visual. Este, actualmente lo que tenemos más desarrollado, pues, son estos armatostes, estos, este, lentes inmersivos. Tal vez estar pensando en pasar de esos lentes tan, pues, tan, tan enormes a los lentes que traía puestos, ¿no? Este, algo que normalmente una persona sí se pondría. Ajá. Yo vería más bien eso, ¿no? Este, no, no sería un problema de que la gente no lo quiera usar, sino de que la gente lo quiera vestir. Pensar en cómo, este, hacer la experiencia, pues, lo menos, este, estorbosa posible, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Tengo una pregunta por el chat y una pregunta más, eh, en vivo. La pregunta del chat es, eh, la hace Javier Domínguez. ¿En qué lenguajes de programación se desarrolla este tipo de tecnología? Eso es, eso es variante. O sea, no, no es tanto el lenguaje de programación, sino lo que me comentaba ayer, un profesor, hay que tener como que una homogeneidad, ¿no? Si yo voy a trabajar con un equipo grande, lo conveniente es acordar con todo ese equipo, pues, trabajar con un solo lenguaje de programación, trabajar con una sola estructura de diseño, ¿no? Estoy hablando de gráficos tridimensionales, entonces, a lo mejor, en vez de que todos, este, se vayan por distintas opciones como Blender, como Unity, como 3D Max, decirle, ¿sabes qué? Todo lo vamos a hacer en Blender. Ajá. En vez de que todo el mundo quiera hacer sus, este, fragmentos de código en el lenguaje que se le dé la gana, decirle, ¿sabes qué? Todo lo vamos a manejar en Python. Ajá. O en defecto, decirle, ¿sabes qué? Pues, puedes hacerlo en el lenguaje que se te dé tu gana, pero todos tenemos la obligación de aprender a utilizar DLLs. ¿Para qué? Pues, para que no trabajemos con el resultado de ese lenguaje, sino con un ejecutable que puede recibir entradas y salidas de cualquier otra aplicación desarrollada en el lenguaje que nosotros querramos. Algo parecido ocurre en ROS. Algunos desarrolladores, este, lo programan en Python, otros los programan en C++, pero bueno, a la hora de conjuntar, ¿qué es lo que hace ROS? Este, tiene como que sus módulos, que lo que hacen es que permiten interactuar lo que alguien hace en C++ con lo que alguien hace en Java, con lo que alguien hace en Python. O sea, no es una... Hay que tener más bien un convenio entre todos los que desarrollan la aplicación, ¿no? El lenguaje, pues, obviamente es abierto. Lo que sí he visto, pues, es que en los lenguajes que he mencionado, Unity, Blender, etcétera, pues, lo común es la línea de C++, ¿no? Pero, pues, bueno, hay interfaces, como les había dicho, puedes hacer tus DLLs. No sería un problema tanto donde lo desarrolla, sino coordinarte con tus desarrolladores. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Osvaldo Fuentes. Por favor, Osvaldo, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si, en un futuro, ¿cuál podría ser la consecuencia de, o consecuencias de la sobreexposición del hiperrealismo? Bueno, esas serían las mismas consecuencias que tenemos actualmente en la exposición de nuestras pantallas y las señales que nos rodean, ¿no? Obviamente, si pasamos mucho tiempo frente a nuestro monitor, pues, de menos vamos a tener problemas de sueño. Entonces, ¿qué es lo que los fabricantes ahorita están realizando? Bueno, que te proveen un modo nocturno, ¿no? ¿Qué es lo que hace el modo nocturno? Que te quita o te reduce, este, las emisiones de luz azul para que tú, pues, puedas concentrarte después en dormir bien, después de trabajar mucho tiempo en tu computador o celular. Este, pues, otro de los problemas, como les había dicho, es la interacción de frecuencias, ¿no? Quizás la frecuencia más rápida a la que tengamos que estar sometidos es la transmisión de datos, como el 5G. Actualmente, pues, se está empezando a probar, no sabemos si tenga implicaciones cancerígenas, no sabemos si tenga implicaciones en el comportamiento. O sea, una vez que tú metes una tecnología, los problemas a la salud vienen después, ¿no? Y esa obligación, tanto de los diseñadores como de los médicos como de la sociedad, está retroalimentando qué problemas surgieron para tratar de corregirlos, como fue el caso de, este, la reducción a la exposición de la luz azul. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra, alguna otra pregunta o comentario. Aquí, Eduardo Solano, por favor, adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Este, mi pregunta va más ahorita, como acabamos de ver, nos ha expuesto bastantes aplicaciones positivas, ¿no? ¿Qué aplicaciones negativas podría haber? O sea, yo ahorita pienso en la cuestión de seguridad, como hace rato en la conferencia, alguien se filtró y empezó a dibujar cosas. ¿Qué aplicaciones negativas o qué seguridades ofrece esta nueva, este, superrealidad? Hiperrealidad, perdón. Ok. Bueno, este, las aplicaciones positivas o negativas, pues vienen dadas como con cualquier otra invención, ¿no? Esas van a depender más del ingenio humano que del diseñador. Uno como diseñador, uno como científico, pues les da la tecnología y pues ya es responsabilidad de cada usuario saber en qué la utiliza. Este, digo, un vil cotonete puede ser utilizado como un arma, ¿no? Entonces, este, vamos, ninguna tecnología, ningún desarrollo humano se salva de ser utilizado tanto para aplicaciones buenas como malas. Eso es algo inherente a, eso es algo per se, ¿no? Este, no lo puedes evitar. Quizás lo que se puede hacer es, este, como cuando un proveedor de una computadora o proveedor de software te los provee, pues hacerte firmar una cláusula, ¿no? Digo, nosotros sabemos que hasta está de juego, ¿no? O sea, cuando está el notificador ese en nuestro MATLAB que nos dice que no somos de tal lugar y que no lo vamos a utilizar para fines ajenos a la investigación o cosas así, pues vamos, es más mera formalidad que cualquier otra cosa. Es inevitable que se utilice para algún mal fin. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra última pregunta? Pues bueno, en visto de que no hay ninguna otra pregunta, no nos queda más que agradecerte de nuevo, Julio. Agradecemos como comunidad al doctor Julio Alberto Mendoza Mendoza por haber tenido la amabilidad y el tiempo de regalarnos este seminario de investigación que se tituló la hiperrealidad y sus aplicaciones. Pues muchas gracias, Julio. Aquellos que estén, digamos, más interesados en este tipo de aplicaciones, se les invita a acercarse con los profesores del área del Departamento de Procesos Productivos o de Sistemas de Información y Comunicaciones y seguramente ellos podrán ayudarles un poco más a guiarlos hacia estas nuevas tecnologías que son pues claramente una visión, una visión de hacia dónde podemos caminar. Pues por mi parte sería todo para esta charla. Nada más voy a dar un par de avisos más. El primer aviso sería que la próxima semana tenemos un evento también dentro del marco del simposio de mecatrónica y computación. Tenemos una conferencia magistral ofrecida por el doctor Juan David Hernández Vega, profesor asistente del Centro para Inteligencia Artificial, Robótica y Sistemas en Máquina Humano de la Universidad de Cardiff. Por favor, esto se va a difundir por medios oficiales y en visto de lo que pasó el día de hoy, pues vamos a buscar la mejor forma de hacer el ingreso a las salas. Ese mismo día, el próximo día viernes, 23 de octubre, también vamos a tener una segunda charla dada por la doctora Daniela Aguirre Guerrero, que es profesor visitante de uno de nuestros departamentos, del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones. Y la charla se va a llamar la conexión preferencial o la acumulación de riqueza en redes. Esta será a las 4 de la tarde, entonces será una charla, un poco de tiempo de break y después la segunda charla. Están todos invitados. Voy adelantando la forma en que pueden inscribirse para tener acceso a la sala. Tienen que mandar un correo institucional al correo del área, que es sic2.com.mx. Entonces, de todas maneras, esta información se les hará llegar por medios oficiales. Pues por mi parte es todo, Julio. ¿Tienes algún comentario final? Pues nada más les agradezco el espacio y pues les repito a los alumnos o a las personas que nos están viendo, ¿no? Este, es un área sumamente útil y es un área que es sumamente multidisciplinaria, o sea, tiene que haber desarrollos en computación, como ya lo vieron, desarrollos incluso en protocolos de transmisión de datos, desarrollos en gráficos, y se involucra también cuestiones biónicas, cuestiones de ergonomía. Entonces, si hay médicos interesados, si hay programadores, si hay personas telemáticas o no sé, incluso de, ¿cómo se llama? De cuestiones de energía, ¿no? Si hay alguna persona pues que esté desarrollando pilas que nos duren un montón de tiempo, pues este, también están invitados. O sea, es, es un área nueva que sí requiere un montón de investigación en, en varias áreas, pues. Perfecto, muchas gracias. Ahí queda abierta la invitación del doctor, del doctor Julio. Pues entonces vamos a, a terminar nuestra, nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Eh, esperemos vernos en una semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.